Hoy estoy superando la obstrucción republicana y utilizando la autoridad ejecutiva que tengo a mi disposición como presidente para hacer lo que pueda por mi cuenta para manejar la frontera. Esta medida anunciada por el mandatario estadounidense entró en vigencia este miércoles 5 de junio y según la Casa Blanca, todos los nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela serán devueltos a México, tal y como han estado haciendo durante algún tiempo. Es una situación bastante lamentable. Esa nueva acción ha preocupado a defensoras de derechos humanos, quienes afirmaron que aunque la persecución de la dictadura sandinista inició en el 2018, los nicaragüenses continúan huyendo del país, además que violentan sus derechos humanos sobre la solicitud de asilo político. Con esta determinación se violenta el derecho humano al asilo político, que está consignado en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el que se dice que todo ser humano tiene derecho a la protección, a su seguridad en caso de persecución política. También dicen que esta medida es una respuesta de Estados Unidos a la dictadura sandinista por ser impulsores del tráfico de personas. Tenemos personas de bajos recursos, indígenas, personas de la costa caribe, que simplemente no tienen esa capacidad de pedir un parol humanitario, encontrar a alguien en los Estados Unidos cuando tal vez no conocen a nadie en los Estados Unidos. Y sí, también pienso que esto, los Estados Unidos están respondiendo a Nicaragua por hacer este, por ser un trampolín para una situación ilegal, irregular de muchísimas personas del planeta entero. El presidente demócrata advirtió que la posibilidad de solicitar asilo seguirá estando disponible para quienes busquen emigrar legalmente a Estados Unidos. Les informó Héctor Rosales para Nicaragua Actual. Gracias.